Estimados camaradas, ante todo queremos transmitirles el saludo solidario del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela a todas las delegaciones de los Partidos Comunistas y Obreros presentes en esta importante reunión y muy particularmente saludar y agradecer a los camaradas del Partido Comunista de Turquía por la hospitalidad y por su esfuerzo en la organización de este exitoso encuentro. Estamos realizando este encuentro en momentos muy complejos para nuestras luchas. La intensidad de la crisis capitalista está llevando al límite las contradicciones entre las potencias y países capitalistas. En definitiva, la guerra, el armamentismo, las sanciones, las tensiones fronterizas y los conflictos bélicos de diferentes escalas son la manifestación más violenta y abierta de la competencia entre las naciones capitalistas por el control de mercados. La agresividad imperialista está además marcada por la resistencia que ejercen potencias tradicionales como Estados Unidos, la Unión Europea y su abrazo armado a la OTAN ante su creciente pérdida de hegemonía. Estos choques de intereses se reflejan también en el desarrollo de agrupamientos de países capitalistas emergentes que presionan por cambios en las reglas que rigen las relaciones políticas y comerciales surgidas de la progera. Lo que realmente subyace a la apariencia del choque entre supuestos polos antagónicos es la lucha internacional entre expresiones nacionales del capital mundial por condiciones más equitativas para la explotación de las fuerzas de trabajo y el reparto de la riqueza global. Por ello, alertamos sobre el resurgimiento de la ilusión de un capitalismo humanizable producto de un cambio en las relaciones de poder entre las naciones capitalistas. Mientras el progresismo distrae a los pueblos en estos pueblos geopolíticos y la esperanza de un orden capitalista más democrático y humano la cruda realidad es que el capital mundial acelera su cruzada internacional contra los derechos de la clase trabajadora. Los estados capitalistas en general profundizan las políticas antiobreras dirigidas a cargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Se destruyen conquistas históricas, se incrementan las edades de jubilación, se congelan los salarios, se avanzan en políticas de desregulación laboral, se privatizan derechos fundamentales y se aprueban impuestos regresivos. En cada país, los partidos comunistas y movimientos obreros clasistas participan y lideran importantes luchas de resistencia. Sin embargo, la ausencia de una estrategia mundial común y la fragmentación internacional de nuestras luchas debilitan la capacidad de nuestro movimiento para vencer la remitida internacional del capital. En la región latinoamericana y caribeña se reflejan los cambios en las relaciones de poder que sacuden al mundo. Estados Unidos ha perdido parte considerable de su hegemonía económica aunque conserva su amenazante presencia militar y sostiene su política injerencista. En este momento, la región vive una nueva oleada de gobiernos denominados progresistas. Ciertamente, estas victorias electorales están relacionadas con un despertar de las luchas populares en la región. Sin embargo, la mayoría de estos gobiernos llegan en el marco de alianzas políticas electorales muy amplias que le imprimen un perfil más claramente conservador. Luego de 20 años, el progresismo latinoamericano ha demostrado sus límites de clase. En algunos países, pasaron de ser la expresión de las reformas sociales para personificar la aplicación de agresivos ajustes antipopulares. En otros, la alternancia entre progresismo y derecha tradicional en el ejercicio de gobierno con su gestiones antipopulares e incapacidad para cumplir sus promesas de cambio han creado condiciones para el agua de peligrosas fuerzas ultraliberales y ultramacionalistas. En Venezuela, se profundiza la tendencia liberal y antiobrera del gobierno de Nicolás Maduro. Sobre la base de un pacto de élite y la implementación de un ajuste económico antipopular a la medida del capital privado nacional y extranjero, se avanza en un proceso de flexibilización y levantamiento progresivo de las sanciones criminales imperialistas. Desde el PSB, hemos sido firmes en nuestra condena de las sanciones y la injerencia extranjera. Tanto ayer como hoy, exigimos su levantamiento inmediato sin ningún tipo de condicionamientos y seguimos llamando a los partidos a sostener las campañas de denuncia y el ejercicio de la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Es el pueblo trabajador que, en definitiva, haga las consecuencias de la crisis y las sanciones imperialistas, no la burguesía ni la élite gobernante. El giro neoliberal del gobierno tiene en su centro la destrucción de los derechos de la clase obrera. Desde el último incremento salarial ocurrido hace 18 meses, el poder adquisitivo del salario real se ha deteriorado en un 90%. El salario mínimo legal y las pensiones apenas llegan a 3 dólares al mes debido a una criminal política de congelamiento de los salarios en medio de una subinflación que supera el 400%. En su absoluta subordinación a los intereses del empresariado, el gobierno ha profundizado la política de bonificación de los ingresos de los trabajadores. Al sustituir los salarios por bonos, derechos como las prestaciones sociales, ahorros, utilidades de los trabajadores han quedado prácticamente eliminados, ampliando los márgenes de ganancia de las empresas capitalistas. Esta política salarial antiobrera encida además en el avance de la desregulación del mercado laboral, favoreciendo la imposición de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Queremos dejar claro que esta destrucción de los derechos de la clase trabajadora en Venezuela no son hechos accidentales. Son condición del plan de recuperación económica acordado entre el gobierno y las federaciones empresariales. El gobierno ha respondido al despertar de las luchas en las órdenes sindicales con persecución, represión y judicialización selectiva. Se registran más de 10 casos de trabajadores judicializados por luchar por sus derechos, y muchos de ellos permanecen aún encarcelados. Reiteramos nuestra demanda por la libertad de los trabajadores presos y porque cese la judicialización de las luchas obreras en Venezuela. La remitida contra la clase obrera ha significado también la incorporación, la exposición de restricciones a las libertades sindicales y el derecho a la organización política de los trabajadores. La reciente intervención judicial contra el Partido Comunista de Venezuela del pasado 10 de agosto se corresponde con este objetivo de desarmar a la clase obrera de instrumentos para llevar a cabo su lucha. Sobre el asalto judicial del PSV queremos dejar claro lo siguiente. El PSV no se ha dividido. El partido de gobierno PSU ha realizado un montaje con falsos militantes para justificar un asalto judicial. La sentencia judicial 1660 es ilegal porque fue fundada en una demanda introducida por personas que no pertenecen al PSV y que por tanto las leyes y la constitución de Venezuela la niegan. Viola las leyes y la constitución de Venezuela. Tres, la sala constitucional del tribunal negó el derecho del PSV a la legítima defensa ignorando nuestros escritos y pruebas presentadas violando de manera flagrante el estado de derecho y el debido proceso. ¿Viene el próximo comento? Como se puede ver la sentencia 1160 es una completa aberración jurídica. Estamos frente a un ejercicio autoritario del poder estatal que responde al plan de fuerzas anticomunistas en el gobierno dirigidas a destruir al PSV. La judicialización del PSV tiene una finalidad clara destruir la resistencia clasista de los trabajadores a la justa antipopular debilitar las luchas por salarios y reivindicaciones laborales impedir el fortalecimiento de una alternativa revolucionaria a los dos bloques de la burguesía responsables del desastre nacional y que ahora acaban de suscribir un pacto con la bendición del imperialismo estadounidense. Al asaltar al PSV el gobierno del PSV pretende violar nuestros derechos a presentar candidaturas independientes el año 2024 y el 2025. Quieren secuestrar las elecciones para la exclusiva participación de los partidos de la burguesía. Queremos agradecer a los partidos comunistas y obreros sus muestras de solidaridad y le invitamos a seguir sosteniendo los esfuerzos para exigir que sea revocada la ilegal sentencia 1160 y para que se restituyan los derechos del Partido Comunista de Venezuela. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con las luchas del pueblo palestino por su derecho a la autodeterminación el retorno de los refugiados palestinos a su tierra y el fin de la ocupación sionista. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva el internacionalismo proletario!